¡Gracias por las gominolas, cara centella! ¡Gracias, Bert! ¡Muy bien! ¡Las manos arriba! ¡Porque los superhéroes y los supervillanos no pueden ser amigos! ¡Lo dicen las reglas! Lo siento, juicio final, pero vas a tener que atacarlos y punto. Empieza por Chico Bestia. ¡Tío! Oh, creía que seríais distintos, pero ya veo que no. ¡Claro que no! ¡Juicio final! No somos distintos a los demás, somos igual de cretinos que los demás. ¡O puede que más! ¡Así que vuelve a tu casa! ¡No puedo! ¡Mi casa la destruyó Superman! ¿En serio? ¡Eso está súper feo! Pero el caso es que no es problema nuestro. Vale, no pasa nada. Me quedaré en un motel barato. Palomitas. Tal vez sería imposible que se quedase con nosotros unos pocos de los días. ¡Jamás! ¡Míralo! Es tan grande que ni siquiera cabe en la torre. ¡Nunca quepo en ningún sitio! ¡Ali! Tranquilo, grandullón. ¡Solo quiero caer bien! ¡Ali! ¡Venga, Robin, ten compasión! ¡Vale que se quede! ¡Pero deja de llorar! ¿Sabes, Berti? Nunca antes había tenido un amigo como tú. No. Eres más que un amigo. Eres un hermano. Un... Hermigo. Y te quiero mucho, Hermigo. Y yo a vos, Hermigo. ¡Venga, cuando quieras, bestia inmunda! ¡Mejores amigos para toda la vida! ¡Mirad, señor! ¡Está llorando! Lo siento, pero es que está tan bonito. Yo no tengo amigos. Estoy muy solito. Venga, tranquilo. Recomponte, hombre. Está... pasando. Lo... soy... ¡Soy libre! ¡Ay, cómo duele! CREMA PARA MANOS DE BEBÉ DE ROBIN Crema para manos de bebé de Robin. ¡Ah! ¡Ah! Garfio, Bazuca. ¡Ah! ¡Ahhh! Habéis encargado a Alan el Enano un arma digna de un príncipe real. ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¿Eh? ¡Ahhh! Esperaba algo muy distinto. ¡Aún no habéis visto lo mejor!